El consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Fernando Aguilera de Hombre, reveló que Coatepet ha sido el municipio más omiso en la historia de ese órgano, con cerca de 100 solicitudes de información denegadas, por lo que será uno de los municipios denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Tenemos más de 100 recursos de revisión en su contra, el 99% de ellos se ha ordenado dar la información, en el 90% de ellos es por falta de respuesta, es decir, tenemos un caso que llama mucho la atención, en que no ha habido un ayuntamiento tan reiterativamente omiso en la entrega de información, e incluso por ahí también tenemos en trámite, lo que pasa no se puede adelantar mucho porque está en trámite precisamente otro asunto contra Coatepet, en el que al parecer tenemos una evidente ocultación de información, en la que está debidamente acreditada. Durante la sesión de este miércoles, aseveró que con la ocultación de información se está configurando un delito de tipo penal, por lo que tendrá que ser la Procuraduría General del Estado quien establezca lo conducente. En ese tenor, el consejero solicitó ser puntual en el caso de Coatepet, en las denuncias penales que están próximas a interponer. Que hay una ocultación de información totalmente demostrado, el cual yo creo, no soy perito en materia penal, pero sí creo que se configura un delito, un tipo penal de manera clara, pero bueno, eso ya lo determinarán las autoridades correspondientes y competentes. Sí considero que dentro de los asuntos que se van a interponer las denuncias correspondientes, hacer muy puntual el caso de Coatepet, porque digo, no he encontrado en la historia del instituto otro ayuntamiento tan reiterativamente omiso. Informó para Oye TV, Telmechel Miranda. 412877 412877